Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Que bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración tan especial de Vanesco Banco Múltiple y Vanesco Seguros, que celebran 5 años y 2 respectivamente. Una noche muy especial en la que estamos esperando invitados importantes y por supuesto contar con la compañía de todos ustedes. Hay un equipo de producción que ha hecho que todo esto sea posible y que está preparando detalles y sorpresas interesantes para todos los asistentes. Nos encontramos con Maeno, que está por aquí, vamos a verlo. Maeno, ¿cómo están las cosas? Excelente, todo preparado y todo listo. Estamos esperando que lleguen la mayoría de los invitados para empezar y dar inicio a 5 años de Banco y 2 años de Vanesco Seguro. Es una celebración que tenemos que disfrutar por todo lo alto. Así es, y ustedes van a ser testigos de toda esa celebración, así que quédense con nosotros y disfruten de este aniversario tan especial de Vanesco Seguros y Vanesco Banco Múltiple. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver un poquito más para adelante. Gracias. Gracias. Vamos a ver la cena, tocando en vivo, aquí en nuestra venta de aniversario. Vamos a ver un poquito más para adelante. 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 Vamos a ver un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos listos para esta celebración de estos cinco años de Vanesco Banco Múltiple y también de Vanesco Seguros, así que acompáñenos, esto inicia desde ya. ¡Gracias! ¡Gracias! con gente querida que nos ha apoyado durante todos estos años en República Dominicana. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Luis, hola Luis, cuéntanos, te interrumpimos. No, 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 estamos trabajando aquí en el contenido para colocar, para que los usuarios puedan ver el proceso en el cual estamos trabajando. Y para que tengan tanto, un extra por así decirlo. Me parece muy interesante. ¿Y quién se está escondiendo por allá? Mayra, no te enconda. Señores, Mayra también forma parte de nuestra agencia digital. Esto es lo que pasa detrás de todas esas fotos lindas y videos chéveres que ustedes ven en las redes. Aquí están, bueno, pues como ven, su cuartito. Viendo qué fotos podemos mostrarles interesantes para que ustedes sigan disfrutando de nuestro evento. Esto fue un pequeño, vamos a decir, vistazo al backstage. Vamos a volver a ver qué está pasando dentro, dónde están todos nuestros invitados. Quédense atentos porque aún falta muchísimo, muchísimo contenido interesantísimo que ver y escuchar, por supuesto. Y vemos cómo la relación deuda con el Producto Interno Bruto ha venido en un medio, aunque en los últimos años se ha mantenido estable, pero a niveles relativamente altos. Y ya con esto concluyo, porque es parte de las razones que nos empujarán en los próximos meses a sentarse, sector privado, sector público, lo que se va a denominar el Pacto Central para ver cómo podemos tener transformaciones en el área de los ingresos y los gastos del gobierno para poder seguir creciendo a futuro con estabilidad como los demás que he hecho en los últimos años. Y con esto concluyo, mis queridos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la palabra del señor Roberto del Pradel, que nos ha enmarcado dentro de las perspectivas económicas del país. Seguimos en esta celebración y ahora invitamos al presidente del Consejo de Administración de Vanesco Banco Múltiple y también director de la Junta Directiva de Vanesco Seguro, que nos compartirá datos relevantes sobre Vanesco Internacional. Recibamos al señor Ricardo Ayala. Buenas noches. Gracias por venir. Hoy celebramos dos años de Vanesco Banco Múltiple. Les agradezco mucho su presencia y su apoyo. Voy a tratar en diez minutos de contarles 30 años de historia del colegio. Al menos los hechos relevantes para, de alguna forma, tratar de salir a entender por qué hoy en día somos una cooperación multinacional, de dónde venimos y tratar de explicar hacia dónde va. Ante todo, la exposición de Roberto, de alguna forma, justifica la idea que tuvimos de abrir la República Dominicana. No es que adivinamos en el futuro, pero veíamos hace cinco años que la estabilidad de la República Dominicana era promisoria y que fue una reunión de la República Dominicana por la cual este invertido en la República Dominicana. Bueno, tratar de explicar 30 años de historia en diez minutos un poco difícil, pero voy a ir a los fundamentales. Bueno, aquí el señor Ricardo Ayala, presidente del Consejo de Administración de Vanesco y director de la Junta Directiva de Vanesco Seguros. Para más de 30 años de Vanesco Internacional, ahora mismo está hablando de los valores de Vanesco Internacional, innovación, calidad, confiabilidad y responsabilidad. Esos valores reproducen toda la presencia que tiene Vanesco en los distintos países y continentes. Por lo que decía, es una historia de 30 años. Esa historia nace en Venezuela. Nace en Venezuela en el año 1986 con una operación de Procredil en el mercado de valores, que se llamó el Corte de Valores. No se ve mucho, pero me cuento, ¿no? Esa operación fue muy exitosa, llegó a ser la primera operación de Procredil en Venezuela y permitió la compra de un banco muy pequeño, que se llamó Bancentro. Ese banco en aquel momento tenía cerca de un medio por ciento de share de mercado, para aquella época. Y a lo largo de 1986 y 1992, el Corte de Valores se convirtió en una casa de bolsa y Bancentro se convirtió entonces en Vanesco Banco Universal. Para finales de 1992, teníamos cerca de un 5 por ciento de share de mercado por crecimiento absolutamente orgánico. Luego ocurre algo muy particular en Venezuela. En Venezuela se aprueba una ley de conversiones de las asociaciones de ahorro en el año 98 o 97. Esto es la de Vanesco como en Venezuela, pero ya hoy en día tenemos presencia, tanto en el continente europeo como en el continente americano. ...pero tiene poca presencia nacional. Por un lado, y por otro lado, tiene mucha capacidad de competir de una forma muy regional en ciertos productos y servicios, pero la banca, como en todas partes, tiene más productos y servicios para competir, lo que le hizo a las asociaciones tener poca capacidad de competencia. Esta ley nueva en Venezuela permitió la conversión de estas asociaciones a compañías anólicas y nosotros identificamos esta oportunidad antes que el resto de la banca y lo que hicimos fue seleccionamos siete de diferentes regiones en Venezuela y las fusionamos. En esa función nació Caja Familia, que sería una compañía anónima entonces, con capacidad de competir contra la banca a nivel nacional porque seleccionamos las mejores diferentes regiones. Por una particularidad, que es que el cliente que estaba en las asociaciones era un cliente muy fiel porque ella le había prestado para comprar su casa. Todos sabemos que ese es un cliente para comprar la casa, genera una prioridad inmensa, pero con el tiempo había perdido capacidad de competir contra la banca, porque la banca puede ofrecer productos que las asociaciones no pueden hacer. Entonces encontramos una inmensa cantidad de clientes muy fieles ¿Qué le parece si vamos viendo qué está sucediendo allá afuera? Al convertirnos en banco empezamos a atender estas necesidades y cada familia estaba funcionando a parte de la familia. Por ejemplo, todo el mundo atendiendo al señor Ayala. Yo voy a crecer que en ese momento lo pasó y... Porque en ese momento era igual. ¿Por qué? Cada familia entonces, en el año 98, se fusiona por Banco Unión. Banco Unión es un banco muy interesante, un banco que tenía 60 años de historia en Venezuela. Fue el primer banco que envió una tarjeta de visa en América. A ver, nosotros queremos que te digan todo. Todo lo que está pasando para que se sentan como si estuvieran aquí dentro. Por ejemplo, vamos a ver. Ya vimos qué está pasando con el equipo de... Con el equipo de diseño de nuestra agencia digital. Ah, pero miren quién está allí. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es Lourdes. Lourdes es nuestro equipo de producción. Lourdes, te agarramos un momento. ¿En qué te encuentras? Cuéntanos. Queremos saber qué está pasando aquí detrás. ¿Qué haces? ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué está el equipo de producción ahora mismo? Bueno, estamos en medio de la actividad. Ya todo empezó. Desde que las personas han llegado, hemos estado brindando bebida. Más adelante, cuando termine todo, va a haber un brindis de comida. Está todo preparado y listo para que pasen una velada inolvidable en el aniversario de Vanessa. Lourdes. Lourdes, y ya que tú hablas de un brindis, me imagino que también va una pecaderita. Y ya tienen todo listo. Ya está todo preparado para iniciar el brindis formal. Solamente estamos esperando que pase la parte formal para dar inicio al brindis. Me gusta mucho el hecho de que está por aquí afuera solita, que todo el mundo está adentro, súper atento e interesado en las presentaciones. Nosotros nos volvemos a seguir escuchando, a ver qué pasa allí dentro. Queríamos ver qué se movía por aquí afuera. Gracias. Gracias. Nos vemos después. A ver. Este es nuestro back panel, donde le dimos la bienvenida a nuestros clientes y amigos. Vamos a ver en qué sigue por aquí adentro. Este es el banco que hoy en día maneja cerca de mil millones de dólares de las firmas. En el año 2007, el banco que habíamos creado en Panamá, lo convertimos en un banco local en Panamá. El banco de licencias generales a lo que hoy en día tiene cerca de 30 agencias en Panamá, y maneja cerca de 4 mil millones de dólares de las firmas. En el año 2008, creamos el banco seguro para Panamá. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a un banco de licencias bancas, seguros y medios de banco. Entonces, en toda operación donde estamos en el mundo, tenemos operación bancaria, abrimos la operación de seguros. En el año 2010, fusionamos la operación que hemos abierto internacional de Puerto Rico, la fusionamos con Vanesco, con Bipiño Banco, y creamos entonces Vanesco UBC. Eso nos permitió operar con el banco local en el sur de la Florida y en Puerto Rico. En Puerto Rico hoy en día las operamos localmente. En el año 2011, creamos un banco de licencias comunes. En el año 2012, en plena crisis europea, donde los bancos, para que no valían nada en Europa, nosotros, afortunadamente por la visión de los líderes de la organización, invirtió en España. Y compramos un banco muy interesante que se llamaba Banco Echeverrín, un banco ubicado en Galicia. Era un banco que en ese momento da 2.000 millones de dólares. Este es un banco que va a cumplir 300 años, dentro de cuatro años. Creamos una oficina de representación en Colombia, y abrimos Vanesco Insular Brokers en Miami, para atender las necesidades de Banco UBC. Luego, en el año 2013, un año después de comprar cocherrías, el Estado español saca a oferta pública de la Caixa de Alicia. En ese momento, me parece analizar un banco que tenía cerca de 55.000 millones de dólares en activos. El señor Ricardo ya habla de expresión multinacional, de Banco Internacional, como inicio en el continente americano, en 1992. Y compramos ese banco para el Estado español. Realmente, teníamos un banco ubicado. Ya no teníamos banco de usuarios porque dábamos lo de ellos como metidos bancos locales, y creamos un Vanesco segundo de la República Dominicana. Luego, en el año 2014, funcionamos en Nueva Caixa de Alicia con un banco de Echeverría, y se creó Avalesco. ¿Qué quiere decir entonces que nosotros operamos en América con la marca Avalesco, y operamos en Europa con la marca Avalesco? ¿Qué resulta de eso? Hoy en día, estamos en 14 países del mundo. Operaciones bancarias del primer piso, las operaciones bancarias propias tenemos en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico, en el sur de la Florida, en la República Dominicana, y la oficina de México y Colombia son oficinas de representación. En Europa, tenemos bancos en Portugal, en España y en Suiza, y las oficinas del Reino Unido, de Francia y de Alemania son oficinas de representación. Pero estamos entonces ubicados entre 12 países. Eso, comparándonos en total de activos con los diferentes mercados, nos posiciona en América, digamos desde Canadá hasta la Argentina, que es el puesto número 62 como grupo financiero, y en Europa, el puesto número 92. En América Latina, nos ubica en el puesto número 18 como grupo financiero, y en España, que es el puesto número 90. En América Latina. Al finalizar, solamente los números un poquito para que ustedes tengan una idea de lo que estamos manejando, el préstamo de la organización está manejando 42.500 millones de dólares en cartera de crédito, se hace 30 millones de dólares en la crédito. En verdad que para nosotros es un orgullo el crecimiento que ha tenido Banisco Internacional a lo largo de todos estos años. en el patrimonio 5.600 millones de dólares. Señora Ayala, en su ponencia, para el 10 de mayo, ha dejado evidenciar ese crecimiento, y esperamos que esté siendo de su agrado. por los 400 millones de dólares en utilidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al señor Ricardo Ayala, que nos ha dado testimonios sobre la trayectoria significativa en los diferentes lugares en los que se encuentra Banisco Internacional, y que esta noche Banisco Banco Múltiple República Dominicana celebra 5 años de operaciones. Es por eso que queremos invitar en este momento a compartir con nosotros en el escenario a la Presidenta Ejecutiva de Banisco Banco Múltiple, la señora Linda Valete. Aplausos. 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 Distinguidos invitados, autoridades, empresarios y ejecutivos presentes. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Como dijo Darles, nuestra maestra de ceremonia, la señora Linda Valete, Presidenta Ejecutiva de Banisco Banco Múltiple, nos va a hablar un poco de Banisco durante estos 5 años en el país. Otra parte, igual de importante, es que somos un país donde los sueños se hacen realidad, cuando una gran idea es acompañada de mucho trabajo, buena planificación y grandes dosis de entusiasmo. La integración de la inversión extranjera con las ideas y el trabajo nacional ha dado frutos inmensos. La fe en que el éxito es posible y la constancia para hacerlo sostenible son atributos invalientes. En estos 5 años, en Banisco Banco Múltiple en República Dominicana, hemos sido capaces de mantener una curva de crecimiento que nos permite presentarnos hoy como una entidad fortalecida, dinámica y progresivamente sostenible, que apuesta al progreso de nuestro país. Apoyados en nuestros valores, responsabilidad, confiabilidad, calidad e innovación. Hemos impulsado una filosofía con una marcada inclinación por excelencia en este servicio, que es nuestra vocación y poco principal para atender los segmentos a los que servimos. Banca personal, PIB, empresarial y corporativa. Celebramos hoy grandes logros, producto de la inspiración de un equipo humano conformado por más de 370 empleados. 98% de ellos somos de nacionalidad dominicana, con edad promedio de 32 años y 60% un año. Un equipo que tiene invernado en su ADN, dar esa milla extra necesaria para cumplir con excelencia sus roles y servir a nuestros más de 60 mil clientes. Como mencionaba la señora Linda Valente, ya somos muchos más que un servicio, una solución a sus planes y proyectos. El honor de servir a más de 60 mil clientes. Nuestra estrategia comercial, una robusta estructura de gobierno corporativo, una avanzada gestión de riesgo, de auditoría y de prevención de lavado de activos, así como el modelo de relación con el cliente, nos han apoyado a cumplir a lo largo de este período grandes metas y significativos resultados en los pocos años de operaciones en el país. Los aportes de Banesco Internacional en nuestros primeros 5 años de operaciones sobrepasan los 100 millones de dólares, una muestra de compromiso de nuestros accionistas con este proyecto desde Sobertura. Por primera vez en 30 años, en el 2011, se concede en el país la licencia para operar a un nuevo banco múltiple, Banesco. Y desde entonces, hasta junio de 2016, de 17 bancos múltiples, alcanzamos la posición número 8, con un total de activos de 22 mil 400 millones de pesos, la 7ª posición en cartera de depósitos, la 6ª en cartera de créditos, todo esto a través del 7º y 8º banco, lo que nos ha llevado a obtener una bota de mercado de un 1.9% demostrando la gran acogida y resultados financieros bastante positivos. Equilibrando el crecimiento del balance y la calidad de la cartera, en los últimos 12 meses, hemos crecido nuestra cartera total de créditos en un 26% por encima del promedio del sistema financiero, el cual cuesta un 13%. Y hemos otorgado nuevos créditos en los últimos 6 meses por el monto de 5 mil 500 millones de pesos. En lo que respecta a nuestra cartera de créditos de consumo, crecimos un 47%, en tarjetas de créditos un 95% y PIB un 29% en el último. Nuestra gestión, orientada a la rentabilización de nuestras operaciones, nos ha permitido lograr, de manera interanual, un aumento de un 49% en los ingresos por ingresos de créditos, un crecimiento de 65% en nuestros ingresos operacionales, un índice de solvencia por encima de un 13% y una eficiencia en activos productivos por empleado de 46 millones de pesos versus 15 millones por encima de la cartera. Por quinto año consecutivo, recibimos una evaluación sobresaliente por parte de la calificadora FEDGE, una de las firmas más importantes a nivel mundial en la evaluación de riesgos financieros, obteniendo una puntuación de AMEROS, lo que representa una perspectiva estable para nuestras obligaciones de largo plazo. En un entorno competitivo y con la necesidad constante de generar altos niveles de eficiencia operativa e inversión, contar con soluciones tecnológicas más guardistas e innovadoras es un desafío. Por tal razón, recientemente hemos destinado recursos importantes orientados a la tecnología, los cuales impactarán favorablemente la oferta de productos y servicios de Vanesco en los próximos años, a través de la inclusión de nuestro nuevo coro bancario y una solución novedosa para el procesamiento de tarjetas, las cuales están respaldadas por empresas líderes y de calidad a nivel mundial. Pertenecer a un grupo bancario con presencia internacional nos permite mantener estándares de calidad de clase mundial, además de contar con el respaldo y los recursos requeridos para seguir avanzando en el mercado dominicano, diversificando nuestra propuesta de valor para las empresas y personas con negocios internacionales, lo que nos da la posibilidad de convertirnos en un aliado extranjero, sobre todo el apoyo al desarrollo socioeconómico y social en nuestro país. Creemos en el desarrollo sostenible y es por eso que trabajamos continuamente en programas que fortalezcan esos valores, que nos ayudan a que seamos una mejor nación. Nuestra responsabilidad social está orientada en apoyar el deporte y la educación, así como a manera interna fortalecer nuestro talento humano en programas orientados a equipos de alto desempeño. Nuestra estrategia para los próximos años se basa en tres pilares. Primero, consolidar la autosostenibilidad de nuestras operaciones a través de una gestión responsable, liderada por el mejor talento humano y que se caracteriza por una elevada ética empresarial, apegada al control y al cumplimiento regulatorio. En segundo lugar, continuar con un sano crecimiento en la banca personal y de empresas, lo cual se traduce en respaldo y confianza para nuestros clientes. Y por último, potenciar el servicio a través del uso de canales electrónicos, es decir, poner el banco al alcance de nuestros clientes a través de soluciones tecnológicas, las cuales nos permiten estar a la vanguardia en nuestro sector. Una frase del gran filósofo español José Ortega Iacet, la cual me permito citar, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. La República Dominicana es parte de un mundo globalizado por lo que recibe, pero también por lo que aporta. En Panesco, creemos firmemente en un país con unas posibilidades extraordinarias. Ahora, el objetivo que tenemos es poner en marcha nuestra estrategia y ejecutar los planes de acción establecidos con la finalidad de presentarnos en el futuro, antes de ser, con la satisfacción de tener un cumplido, como un proyecto en el que creemos, no solo con la razón, sino sobre todo con mi corazón. Queremos agradecer sus negocios, queremos agradecer el apoyo de las autoridades y a la vez invitarlos que se sumen a nuestra familia para juntos trazar la ruta hacia el bienestar personal y social, conviviendo como seres humanos de buena voluntad. Seguiremos trabajando con pasión y entrega, contribuyendo con la generación de empleos, la creación de oportunidades y realizando aportes a la sociedad a través de diferentes iniciativas, las cuales inciden directamente en el desarrollo económico y social de nuestra República Dominicana. Esto, en consonancia con el compromiso que asumimos hace cinco años de permanecer en la República Dominicana siempre contigo. Muchas gracias por su atención y por su confianza. Gracias a la señora Valente por sus palabras motivadoras, palabras que realmente se destacan de manera especial en este aniversario número 5 de Banco, de Valesco Banco Múltiple, que demuestra la gente en el estar y también la tranquilidad de todos sus clientes que han aportado y que han apoyado este banco. Además, esta es una noche de celebración y una de las ramificaciones importantes de Valesco Internacional, Valesco Seguros, celebra su segundo aniversario. Es por eso que invitamos a que nos hable sobre el desempeño valioso que ha tenido Valesco Seguros en el mercado, al gerente general de Valesco Seguros, al señor Elías Pablo. Damos paso a la última ponencia de nuestro encuentro, el señor Elías Pablo. Buenas noches, Valesco Seguros, República Dominicana. En septiembre del 2014, en este momento salvo, muchos de ustedes fueron testigos de nuestros primeros pasos. A casi dos años, nuestra empresa caminó a pasos finos. Hoy contamos con más de 20.000 clientes distribuidos en todo el territorio nacional. Trabajamos de la mano con más de 300 intermediarios y gestionamos valores asegurados por más de 1.500 millones de dólares. En este transcurrir, hemos ofrecido servicio a través de nuestras tres oficinas, Santo Domingo, Santiago, Los Caballeros y Bava. Para finales de este año 2016, nos posicionaremos como una de las 10 principales empresas del mercado de Valesco Seguros y Bava, lo que manifiesta el compromiso de Valesco Seguros con nuestros clientes, generando un ambiente de confianza, lo que nos motiva a trabajar día a día para obtener la preferencia del mercado dominicano. Esto ha sido posible gracias al compromiso de nuestros accionistas, a una tecnología de punta que nos ha permitido, aunado a un equipo de experimentados profesionales, dar un servicio de alta calidad a nuestros clientes, a nuestros intermediarios. Concluyo agradeciendo a nuestros clientes, intermediarios, organismos supervisores, accionistas y al magnífico equipo de colaboradores que nos acompañan, cada día con su talento y dedicación, y en general a todos los que nos han respaldado en estos dos primeros años, para situar a Valesco Seguros en la ruta que hoy estamos trillando. Una vez más, sean ustedes bienvenidos y disfruten de la verdad. En finales de 2016, Valesco Seguros va a estar entre las 10 principales aseguradoras del mercado. Y con ustedes continuaremos cosechando en los años por hoy. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Elías Pablo de Valesco Seguros, por hablarnos de los resultados positivos y también de las elecciones son técnibles que ha tenido esta enseñadora. Solamente nos queda decir que Valesco República Dominicana está de júbilo de celebración por estos años comprometidos en dejar huella. Ha sido la noche de compartir estos logros significativos, que ustedes puedan conocerlo con detalles, logros que nos llenan de gran satisfacción. El compromiso está en seguir con pasos firmes, vislumbrando el horizonte con grandes planes para nuestro país. Y lo más importante de todos es permanecer mucho tiempo contigo. Pase todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta celebración especial. Yo agradezco la invitación. Con estos aplausos hemos finalizado las ponencias, las intervenciones de nuestros ejecutivos. Ahora nuestro cliente va a disfrutar de un brindis, un pequeño cóctel. Pero nosotros queremos ver qué más está pasando allá afuera. Entonces vamos a salir a ver con quién nos encontramos, a quién podemos hacerle un par de preguntitas para ver cómo se le están pasando, entre otras cosas. Acompáñenos. 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 A ovat certeza. Vamos a ver, aquí vemos, aquí vemos al señor Luis Medina, vicepresidente de capital humano y gobierno comprobativo de nuestra institución. Señor Luis Medina, ¿cómo está? Bastante bien, feliz, contento. Me alegro mucho. Nosotros queremos hacerle una sencilla preguntita para ver, queremos saber cómo usted se siente de trabajar en Vanezco Banco Múltiple. ¿Cómo me siento de trabajar en Vanezco? A ver, lo primero sería orgulloso, nunca haya orgulloso porque este niño grande ha hecho muchísimas cosas buenas en solo 5 años. En lo personal me siento también agradecido, agradecido porque yo tengo año y medio trabajando en Vanezco República Dominicana, casi 9 años en el grupo y todo lo que tengo se lo debo al grupo y a la corporación. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y qué feliz, nosotros también nos sentimos muy contentos de que forme parte de la gran familia que nosotros manejamos. Pase buenas y disfrute. Seguro, seguro. Bye bye, ustedes también. Gracias. Gracias. Vamos a ver a quién podemos seguir. Entrevistando, conociendo opiniones. Ah, pero miren, ¿quién viene saliendo por aquí? Aquí viene saliendo el señor Isidro García. Señor Isidro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pues muy contento y muy optimista con los resultados de este encuentro, la celebración de los primeros 5 años, de muchos años más que Vanezco estará en RD. Qué bueno, qué bueno. Hablando de 5 años más, nosotros queremos saber qué, con sus palabras, qué podemos esperar de Vanezco en los próximos años. Bueno, hasta ahora hemos hecho un honor a nuestros objetivos iniciales, de estar siempre contigo. De esa misma forma lo estaremos haciendo. Más apertura de oficinas, más presencia, nuevos productos, nuevo col bancario, mejor penetración en segmentos como banca personal y como lo dijo nuestra presidenta, en tarjetas de crédito. Muchísimas gracias. Nosotros estamos ansiosos de ver ese crecimiento y que siga disfrutando de la noche. Gracias por concedernos esos 5 minutitos. Excelente. Gracias. Bueno, pues. Ah, pero miren quién está por acá también. Señor Leonardo, ¿cómo se siente? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Mira, aprovechando que lo vemos por acá afuera, queremos hacerle una preguntita. ¿Qué nos puede decir de este recorrido de Vanezco en el país durante estos 5 años? Sabemos que usted tiene mucho tiempo en la institución. ¿Qué nos puede decir así brevemente de estos 5 años en Vanezco en el país, en República Dominicana? La verdad han sido 5 años bien retadores, bien interesantes, con un reto inmenso, pero contentos de participar dentro de lo que es el mercado financiero dominicano, ayudando a la economía, créditos hipotecarios, estando en la familia. La verdad es que una experiencia espectacular el poder haber estado acá presente. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que haya disfrutado y que siga disfrutando de la noche. Y nada, gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver cómo han sido pasando nuestros invitados. Bueno, aquí vamos a aprovechar que vemos a la señora Eridania saliendo. Señora Eridania, directora de negocios y cursales de nuestra institución. Nosotros queremos saber cómo se ha sentido durante el evento. Cuéntenos. Excelente, excelente. La verdad que los clientes nos han dado muy buen apoyo, muy buena acogida y están muy identificados con Vanezco. Le damos las gracias a todos. Muchísimas gracias. Nosotros le damos gracias a usted por compartir nuestra opinión, su opinión, perdón, con nosotros. Gracias. Bueno, y por qué no vamos a terminar esta sección de preguntas con el señor Yacer Sánchez. Yacer, cuéntanos, para ti, o sea, ¿cómo te sientes de trabajar en Vanezco? ¿Cómo te sientes de formar parte de la familia Vanezco? Bueno, después, ¿qué te digo? Después de 10 años de trabajando en la banca, uno dice, tú vas a trabajar con personas que prácticamente son en tu familia. Y realmente si tú llegas allá pensando que es trabajo, pues es un poco difícil. Pero bueno, en el trabajo de Vanezco es que somos una familia y realmente me siento en familia, me siento en casa y en eso estamos. Muchísimas gracias, Yacer, por tu opinión. Ahora, bueno, pues si quieren, si nos quieren seguir acompañando, vamos a ver un poquito más de lo que está sucediendo allá adentro. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta celebración especial. Espero que hayan disfrutado de todos los detalles y, por supuesto, los dejamos con más imágenes de este quinto aniversario de Vanezco Banco Múltiple y Vanezco Seguros en su segundo aniversario. Buenas noches.